Familia, en el día de hoy me complace decirte que venimos con algo especial, venimos a reaccionar a la canción de Entre Ángeles y Demonios, del artista Solano, un artista de la vieja escuela, un OG de los de verdad, una persona con finura, respetada justamente por eso. Vamos a escuchar este tema, vamos a analizarlo y vamos a ver qué nos parece. No quiero pausarlo mucho, como siempre digo, para no estar cortando la canción, pero cuando veamos conveniente cortaremos, pero el análisis lo daremos al final. Vamos a darle play a este palo. Dentro vídeo. Vamos que a un arte, a un arte. Quiero escuchar la letra bien. Llegándolos, con el cable del micrófono, orcándolos, guindándolos como si fueran tenis vieja, para que entiendan, preferible sin semilla, me fumo hasta la grilla, la limpio tanto que mi 45 brilla. Que killer, para todos los que me critiquen trasplanto, cojo todo celebre y lo hago canto, este solano azotando como un ciclón, un raperro sin valores, no haga que busque mi feeling y yo lo enrone, entro en el fumen blonet, a nombre de difuntos, recordando cuando esta vida estaban juntos esos motherfuckers. No haga que escape una bolsa de dosis a su jeva, puede ser que me las goces, reacciona, donde está tu buloba, tanto que comentaste si decías que yo no la haría, ahora yo no me encuentro en esta rima recitando esta poesía. Vamos a darle pausa un momento, porque no quiero tirarla toda vez seguido la video reacción y luego darte el análisis, quiero decirte ahora mismo hasta el momento que pienso. Lo que yo pienso es que Solano a mí me sorprendió con la energía que él salió para el beat. Él salió como con una energía, me atrevo a decir con todo el respeto, como diabólica, como vamos para encima ahorcándolos con el cable del micrófono y guindándolos como si fueran tenis viejas, pero sale también con esa con esa vibra de poderoso. Tú me entiendes como lo noté bien poderoso en el ritmo, es lo que a mí me transmite como una firmeza, una confianza, un vamos para encima que estoy yo y como que tú sabes, no vamos, vamos a seguir escuchando. Vamos a darle al pausa, vamos a darle al pausa, eso de entre ángeles y demonios le quedó. Vamos a darle al pausa. Porque le da a la canción justamente lo que necesitaba, porque tenemos mucho chanteo, mucho chanteo, mucho chanteo y quizás si toda la canción fuese chanteo, 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 me atrevo a decir que se haría pesada. La verdad, me atrevo a decir que tanto, tanto, tanto se haría pesada, pero dentro de toda esa lírica me gusta mucho como ese descanso que le da a la letra, ese descanso que le da al oyente con esas notas melódicas de entre ángeles y demonios, con una voz melodiosa, también mostrando su versatilidad, ok, por ahí bien. No sé por qué me está transmitiendo a mí que esta lírica está basada en un hecho real. También quiero decirte eso, no sé por qué, pero me está dando como esa vibra. Seguimos escuchando. No tengo un combo como todos ustedes, ando solo en la mía y tengo un buloba que si brilla, dejándolos inconscientes y doblandole las rodillas, porque aquí si hay babilla. Entre ángeles y demonios ando yo, entre ángeles y demonios ando yo. Duele perder un hijo o una hija por culpa de una bala perdida que cagaba a otro nombre, el oro es de ese hombre condenado a muerte, por la cual el individuo tiene ganas per se. Entre ángeles y demonios ando yo. Entre ángeles y demonios ando yo. Ok, 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 ok Vamos a hablar de este tema Vamos a hablar objetivamente Vamos a comentar Qué nos parece Primero que todo Antes de yo decirte Lo que me parece a mí Darte mi análisis ¿Verdad? Quiero decirte que tú Puedes comentar este vídeo Tienes el link Abajo en la descripción Para tú ir para allá Para suscribirte al canal de Solano Para darle su like Para dejarle tu comentario Un señal de apoyo O dejarle saber sencillamente Qué te pareció Ya sea que te guste O no O si tú ves que el brother Puede mejorar algo Oye también Escríbele una crítica constructiva ¿Verdad? Y bueno También quiero ver tu opinión de esto Si nos vamos a mi opinión Mi opinión Pues mira Yo te voy a ser bien sincero Para mí Solano Ha sido un descubrimiento Artísticamente Es uno de tantos talentos Que hay Y lo digo así de claro Porque así lo siento Y a mí Tú sabes que yo siempre Soy natural Y digo las cosas tal y como son Solano es la prueba Del talento Que hay en la calle De tanta gente Que tiene un talento Bien bestial Pero no los conocemos A ese nivel De Bad Bunny De Bike Towers De Ladio Carrion De Anuel No los conocemos a ese nivel Pero si tienen la capacidad De hacer muy buena música Si nos vamos a ¿Qué me parece a mí el tema? Pues vamos a evaluarlo Por los diferentes factores ¿Cuáles son los diferentes factores? Teiser Pues bueno Por ejemplo Nos vamos a ir a la instrumental La instrumental Sinceramente a mí me parece Una instrumental Muy de acuerdo Con esta lírica Eso es bien bueno Porque hay gente Que coge instrumentales Para unas líricas Que no van Y luego ves como que Hay una mezcla extraña ¿No? La instrumental Tiene que ir con la lírica Con lo que tú vayas a soltar Tú no puedes soltar Un maleanteo En una instrumental De Riggi No es lo suyo Para que tú me entiendas Hay gente que hace mezclas Bien extrañas La verdad Y no les queda mal Ojo Pero a mí me gustó La instrumental Una instrumental Que en sí Es una instrumental potente Tú la escuchas Y aunque no tenga lírica Ya tú haces así Como un poquito el cabeceo ¿No? Eso es bien bueno Lo he dicho en otras Videoreacciones Por otro lado La lírica de Solano Hay partes Yo te voy a ser Totalmente sincero Porque de eso se trata Hay partes Que la lírica Me gusta mucho Y hay partes Que digo Como que Cambia un poco Me estás contando Una historia Y cambias a contarme Que prefieres La marihuana Sin semillas ¿Me entiendes? Es como que hay cosas Que sí me gustaron Full Hay cosas que se la doy Pero hay otras cosas Que como que veo Que no entrelazan No sé A lo mejor No lo entendí yo bien Te he puesto ese ejemplo Me ha pasado Par de ocasiones Por otro lado Hay varias cosas Que me han gustado De la lírica Una de ellas Es que transmite Un mensaje A la comunidad Como por ejemplo El dolor de perder Un hijo A causa de una bala perdida Es un mensaje Es un mensaje reflexivo Que le está mandando También a sus oyentes Para tener esa responsabilidad Yo no sé Si ese sea el caso De Solano No lo sé No lo sé Y espero que no lo sea De corazón Pero sí sé Que hay muchas personas Pues que han tenido Que sufrir ese dolor ¿Verdad? A causa de una bala perdida Y desde aquí Mi pésame a todas ellas Sinceramente Veo que Solano Es un artista también Que tiene mucho Mucho power Encima de un ritmo Como que tú lo ves A Solano Como persona Y piensas Pues que a lo mejor Hace otro tipo de música Cualquier cosita así Pero luego se trepa Encima de un ritmo Y brother Yo creo que no tiene Que envidiarle nada A nadie En ningún aspecto La lírica Está bien contundente A mí de lo que más Me ha gustado Es como él Ha sabido llevar La versatilidad Encima del ritmo Y el haberle dado El tiempo necesario A cada cosa El tiempo necesario Al chanteo El tiempo necesario Al coro Que el coro Era lo que decía Entre ángeles y demonios Es que vivo yo ¿Verdad? Me ha parecido Muy interesante Cómo él Ha balanceado El tema Para que luego El conjunto El tema en sí Ya quedara espectacular Porque es lo que he dicho Antes familia Para mí Para mi punto de vista Si él hubiese hecho Todo chanteo Que se ve que a él Le gusta el chanteo A él se ve que le gusta Tirar ahí barras Como si fuera Una ametralladora Pero si él hubiera hecho Todo así El tema hubiera estado pesado Y no es que hubiera estado malo Pero hubiera estado pesado Como que ya tanto chanteo Tanta lírica Como que ya a lo mejor No Te sobrecarga el cerebro Pero lo ha balanceado bien Le ha metido un coro Bien melodioso Bien bueno Se la doy por eso Por la versatilidad Y la capacidad también De no solamente Soltar chanteo Sino también De tener una voz melodiosa Y me gustó Me gustó Si tuviera que puntuar Este tema De uno a diez Yo le daría ocho A Solano A mí me gustó mucho La profesionalidad Que él tiene Me gustó también mucho Por supuesto Ese guille De no dejarse De que tú lo escuchas En el ritmo Y él te da la sensación De que él es un duro Y no se deja Me gustó también Que él proyectara eso De su figura artística De aquí estamos nosotros Si yo le doy un ocho A esta canción Es sencillamente Porque no tiene video Siempre digo Que podemos mejorar Incluso yo Yo también puedo mejorar Mi manera de hacer Videoreacciones Mi manera de traer Los contenidos Todo Todo se puede mejorar Pero yo para darle Más notas Necesitaría ver un video A mí me gustaría Ver a Solano En un video Yo no sé Si a ti te gustaría O el remix De esta canción Con video Eso sería espectacular ¿Verdad? Así que bueno Familia Si hay algún artista Musical que esté viendo esto Le gustaría hacer el remix A esta canción Y quizás un video Con Solano Pues propónganselo Tínenle al hombre Ahí A fin del día El hombre está puesto Para el trabajo Y es bien fajador El hombre es súper 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 fajador Está siempre 24-7 Activo con la vuelta Así que familia Vayan al canal de Solano Lo tienen abajo en la descripción Y en un comentario fijado Denle su apoyo Su cariño Denle su like Si le gustó el tema Y por supuesto Comenten su opinión Recuerda que para promocionarte En nuestras plataformas Puedes tirarme por Instagram Arroba TeaserTrap Noticias Y desde ahí cuadramos la vuelta Familia Gracias por haber estado aquí Una vez más Te deseo bendiciones y éxito Cuídate mucho Y muchas gracias